¿Estáis preparados para pasar un poquito de miedo? Pues gente, se viene, Not Alone. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Pues se trata de un juego de terror del creador de The Part. Ya sabéis, el juego este que vas con la pistola, que se ve bastante bien y da bastante cague. Pues este juego es del mismo creador. Estoy echándole un vistazo a sus creaciones, a sus juegos y demás, a ver lo que tenía por ahí. Y tenemos algo preparado. Entre esas cosas, este Not Alone. Y vamos a ver de qué va. A ver... Me gustaría moverte alrededor de varios lugares abandonados. A ver... Ah, te gusta andar... O sea, eres uno de estos chavales que van con su cámara y graban en sitios abandonados, ¿sabes? Y en este caso, estás en el subterráneo de un hospital abandonado. Donde nadie te puede oír... Tienes una linterna y vas a ello. Vale, controles... Pues bueno, un poquito más o menos lo típico. Tal, tal, tal... Para abrir puerta... Para abrir la puerta, pulsa el botón del ratón. Ah, vale. Vale, pues venga, vamos a ver qué tal. ¡Hostias! ¡Empieza bonita la cosa! Acabo de llegar, ¿por qué me debería ir? ¡Hala, pero anda muy rápido este tío! ¡Mírale! ¡Guau, como derrapa! Vale. Hold down the left mouth button and move... Sí, que se abre... O sea, manteniendo apretado el botón... Escóndete. No, hombre, ¿pero para qué? Ah, and move on... Ah, para abrir estas movidas... ¡Anda! ¡Qué bonito! Y no hay nada. Nada de nada, ¿eh? Anda acelerado. Se tomó unas energéticas antes de entrar al lugar. Yo creo que sí, ¿eh? Para aguantar un poquito el tipo. Porque aquí... Tiene pinta de que vamos a salir corriendo. ¡Anda, mira! Hasta esto se abre. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué nivel! Por favor. Toma, que tengo zoom y todo. ¿Dónde tiene la mano? ¿En Marte? ¡No! Es que es Rayman. ¡Es Rayman! ¡Hala! Supongo que en algún armario tarde o temprano habrá algo, ¿no? Porque ya que te deja abrir todo... ¿Y esa foto puede interactuar? ¡Hala! ¡Si no tiene ojos! ¡Debra! ¡Pero qué cojones! ¡Qué mal rollo me ha dado! ¡Madre mía! ¿Y la musiquita qué? ¿Y la musiquita qué? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla. Este tío no tiene manos. Es... Es un ser incorpóreo. ¡Adiós! No puedo pasar por ahí. Pues nos toca venirnos para acá. De momento estamos bien. Pero esto se pone oscuro, ¿eh? Me recuerda a la agnesia donde habría si cerraba las cosas así. ¡Han de una ocasión me morí por no cerrar bien los armarios! Sí, es ese tipo de sistema. Puedes abrirlo... ¡Uy! Prácticamente todo. Tenemos dos puertas. Izquierda o derecha. O derecha mismo. ¿Por qué no? ¡Ay! La sombra del extintor. Dios mío. ¡Ah! Creo que va a llevar al mismo lado, ¿eh? Creo que va a llevar al mismo lado. Y este señor está aquí investigando el hospital. Se está preparando... ¡Ah, no! Se está preparando su vídeo para YouTube sin esperar lo que se va a encontrar, seguramente. Hay mucha puerta ahí. Voy a ir a la otra primero. Espérate, espérate. ¡Ah, no! Aquí no se puede. East Closet. East Closet. Vale, vale. Pues avancemos, avancemos, pues. Tenemos tres puertas. Aquí solamente hay una cama con una mesita. No tiene nada, tío. ¿Qué? Margaret y Jacob. 1954. ¿Y por qué le falta un ojo? ¡A cada uno! ¡Pero qué cojones! Una nota. A ver. ¿Cómo? Tres A igual a D. U, O, X, P, E. ¿Cómo? No lo entiendo. Espérate, espérate. No, no, no. Sal, sal. Sal. Retira, retírate. Retírate. ¡Coño! Espérate, hombre. Que eche un vistazo aquí. Tal vez la entidad del lugar le gustan los ojos y los colecciona. Puede ser. Eso, eso me lo dices porque como no es returbia la cosa ya, pues venga, un poquito más, ¿no? Puede ser, ¿eh? No lo descartemos. Me quedo rayado. Tengo que, quiero abrir esto. ¿Cómo sería? Es que no lo he llegado a de comprender. ¿Por qué hay un símbolo de exclamación ahí? Y ahí, ¿cómo? ¿Puedo coger cosas? No. Esto tiene que tener algún sistema, ¿eh? Tres y me sale una flecha hacia la derecha. Y luego pone A es igual a D. Ah, entiendo. Entiendo. No, pero entiendo el qué cojones entiendo. O sea, A sería la D. Entonces, la Q sería... 1, 2... Sería una T. Una T sería la Q. La O sería una R. T, R. Luego, la X sería una A. Tra. La P sería una S. Tras. Y la E sería... Una H. Tra. Tras, ¿no? Basura. Supongo. Basura. Sí, sí. Si lo de la basura, hasta ahí llego. Pero, no sé lo que hay que hacer. Sí, ya estamos en ese rollo... En este rollo de terror. Sí, sí, ¿eh? A ver. Tras. O sea, sé papelera. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué es eso? No me ha asustado, dice. Joder, pues yo sí. ¿Y qué me quieres decir con esto? No sé. No lo sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo abro esto, tío? Tras. T-R-A-S-H. Tras, sí. Pero, ¿y qué? Si ya he mirado la papelera, ahí no pasa nada. Qué hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de la gran perrita, ¿eh? Voy a avanzar. Es que me suda la picha. No me voy a tirar ahí hasta mañana, desde luego. A no ser... A no ser... Eh... Prohibido. ¿Por qué? Y me salen tres marcas. Eh... Un momento. ¿Hay basuras por aquí? ¿Alguna papelera más? Que no esté lloviendo. ¿Qué? Y ahí vas otra vez a asomarte. Sí, pero no creo que salga dos veces. Ya me termino de descojonar. A no ser... Ah... Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. A ver, espérate... Un tres... Un tres... Un tres... Eh... No sé qué... Uno tres... Siete. No sé qué... Uno tres... Siete. Vale, vale, vale. Esto ya... Esto ya me va gustando más. No sé qué... Uno tres... Siete. Se había enterado, ¿no? A no ser... A ver, un momento. Y aquí no hay papelera. ¿Dónde está aquí? ¡Eh! Siete. Uno tres siete. Tiene pinta, ¿no? A ver. Siete. Uno. Tres. Bien. He escuchado algo raro, ¿eh? He escuchado... Algo returbio, boludo. Has cogido una llave. ¿Hola? He escuchado... Algo... Returbio, boludo. ¿Para dónde es la puñetera llave? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hijos de puta! Buenas tardes. Señoras. Señores. ¿Ves? Aquí no hay marcas de ningún tipo. ¿A ti también te faltan ojos, señor? 1952. Richard. No, a este no le falta nada. Raro me resulta. ¡Hola! Una L. Hay una L ahí. ¿La veis? Hay una L ahí, ¿eh? Hmm. La papelera no hay nasty. He visto ahí una L. No sé si querrá decir algo. Ah, era para aquí la llave, ¿eh? Vale, vale, vale. Amecua. Amecua. Hace... Da fallitos. Cerrado. ¡Hostia! Me ha dado impresión mirar para atrás, ¿eh? Eh, la llave. ¡Ay! ¡Hostias! ¡Que viene, que viene! ¡Corre! ¡Corre, corre! Cierra, cierra. Me arrepiento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me escondo? ¡Ah! ¿Cómo era esto? 7, 1, 3... ¡Sierre! ¡Ay! ¿Hola? No me ha dado miedo. No me ha dado miedo. A ver, señora, pégame el susto. Caputo, puta madre. ¡Corre! Cierra. ¡No! ¡Hijo puta! ¡Pero, tío! Ahí. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? ¿Cómo, coño? ¿Cómo busco el código? Oh, oh. Viene, ¿eh? Me va a pillar. ¡Ah, no! Es imbécil. ¡Hostias! Tengo miedo, ¿eh? ¡Que viene la señora! Tío, ¿dónde está el código? ¡Digo! ¿No será alguno de los retratos? ¿La fecha? Hay un martillo ahí. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ja, ja! Está Kulikaga, ¿eh? Es una Kulikaga. Eso es un 7, ¿no? O es una L. No lo sé. Está Kulikaga, ¿eh? He cambiado el password. Mira, Richard, Debra, William... Has chequeado a Richard, Debra, William y Jacob. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Tu puta madre! Acordaos de los nombres, por favor. Acordaos de los nombres. No los canjes, Nemesio. No están activos los estos. ¡Acordaos! Richard, Debra, William y Jacob. Richard, Debra, William y Jacob. ¿Este quién es? William. Eh... William. ¿Quién está echando los nombres, cabrón? O sea, las letras, los números. Vale, estupendo. Estupendo todo. Madre mía, pero qué cojones. ¿Quién eran los demás? Hemos dicho... Debra, William y Jacob. No, pero el primero es Richard. Vale, Richard. Richard, William, Debra y Jacob. Ahí no hay nadie. Richard, Will, creo... Digo... Estoy nervioso, estoy nervioso. ¡Ah! Le he dado para atrás, en vez de darle para adelante. ¡Qué imbécil! A ver, ¿tú quién eras? Debra. Y tiene rodeado el 5. Vale, un 5 para Debra. Muy bien. A ver, ¿tú quién eres? Margaret y Jacob. Un 4. Vale, un 4 para Jacob. ¿Tú quién eres? Richard. Un 2. Un 2 para Richard. A ver... Hemos dicho que era... Debra era la segunda, ¿no? Un 5. No, 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 no. Me arrepiento. Voy a mirarlo, voy a mirarlo. A ver... Richard, Debra, William y Jacob. Richard era un 2. 2, 5, no sé qué, 4, ¿no? O no. Sí, 2, 5, no sé qué, 4, ¿no? Tiene que ser. Puto William. 2, 5, no sé qué, 4. 2, 5, no sé qué, 4. Y ahora... Ah, era un 9. Pues ala. Estupendo. Has cogido un martillo. Ahora tienes que salir de aquí. Pero... ¿Para abrir qué? ¿Con el martillo? ¡Wii, wii, wii, wii! Ah, que tengo que volver a la entrada principal. Pero... Tiene que ser vacile, ¿no? Pues para cubrirme del monstruo. No lo sé. La verdad. Voy de una, ¿eh? Me suda todo la picha. Hijo de puta. ¿Qué ha sido eso? El martillo, ¿pero pa' qué? Lo he escuchado, ¿eh? No sé dónde... Pero lo he escuchado. ¿Por dónde viene? ¡Mírale! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! No me puedo meter debajo de la cama. ¡Sí! ¿Viene? Creo que viene, ¿eh? Lo oigo por la izquierda. Ahora lo oigo por la derecha. Creo que está... Por la parte de atrás del pasillo. ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad! ¡Ay, que se cansa! ¿Para qué quiero yo el martillo, tío? ¿Para qué quiero yo el martillo? Piensa. Piensa. Me tengo que ir a la... A la salida principal. ¿Por dónde he venido? Y es que ya te lo estábamos avisando. ¡Que no entraras! Si es que de verdad, el muchacho, este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y qué...! ¡Tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡End! ¡Y se acabó! ¡Ah! Espero que tú hayas disfrutado el juego. Déjame un comentario y puntúa el juego. ¡B,B! Bueno. ¡Regulínchi! Tengo que admitir que este... Bueno. Ha dejado un poquito que desear, la verdad. ¡Meh! ¡Curioso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!